Bienvenidos nuevamente a mi cocina, el día de hoy te voy a enseñar a preparar tres recetas que también forman parte de la cultura y gastronomía mexicana, pues estamos en este festival previo a las fiestas patrias. El lunes ya publicamos los ingredientes y el día de hoy te voy a enseñar el paso a paso de cada una de estas recetas. Acompáñame. La primera receta que te voy a enseñar a preparar es una versión mucho más sencilla de los emblemáticos chiles de nogada. Estos tienen fama de ser bastante complicados y laboriosos. Yo he buscado opciones para rescatar el sabor, que es riquísimo, pero hacerlos en una versión un poquito más sencilla y ir utilizando productos torpeos. Entonces lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla y ajo con el mini chef que ustedes ya saben que a mí me encanta utilizar, porque es súper sencillo lograr cortes muy muy finos con este producto. Cuando estés picando, si sientes que el ingrediente se atora o ya no quieres seguir picando, lo único que tienes que hacer es agitar el producto y continuar. Una vez que terminaste de picar el ajo y la cebolla, vamos a reservarlo y ahora vamos a picar en la tablet con el cuchillo las frutas. Una vez que ya picaste las frutas, lo que voy a hacer es el jitomate simplemente partirlo en cuartos para aprovechar el mini chef y picarlo ahí una vez que lo desocupemos. El siguiente paso para esta receta va a ser laminar las almendras delgaditas. Y esto lo voy a hacer con almendras enteras y con cáscara utilizando el mini mando chef. Para eso simplemente voy a armar esta pieza. Me aseguro ya que esté armada que sube y baje. Y ahora lo que voy a hacer es colocar un puñado de almendras dentro. Y voy a utilizar fijándome en que el pictograma de la flecha vaya de arriba hacia abajo. Subiendo y bajando de esta manera es como se tienen las láminas. Y quiero que vean lo delgadas que son. En un sartén topper chef pon un poco de aceite. Y así trona la cebolla y ajo que picamos. Picar el jitomate en el minuchete. Vamos a colocar ahora la carne molida en el sartén. Recuerda, es una mezcla de carne molida de res con carne molida de cerdo. Sazona con sal y pimienta al gusto. Y añade el jitomate que picaste. Agrega las rajas de chile poblado. Yo a estas ya las tenía congeladas. Nada más las saqué 10 minutos antes del congelador para poder agregar. Agrega las frutas que picamos. Mezcla. Y cocina tapado por unos minutos. Transcurridos unos minutos, destapa y agrega las pasas y las almendras que gileteamos. Bueno, ahora vamos a hacer la nogada. Ya tenemos la carne preparándose. Y lo que voy a hacer es preparar la nogada. Tenemos almendras ya peladas de este lado. Estas almendras, si tú no las consigues peladas, el consejo es que pongas a hervir un poco de agua, las sumerjas por un par de minutos, las cueles y de esa manera es muy fácil retirarles la cáscara. Y una vez que las tengas así ya secas, vamos a colocarlas en un vaso de licuador. Vamos a licuar ahora por partes la mezcla y después agregamos el resto de los ingredientes. Tenemos listo el picadillo. Lo vamos a servir sobre tostadas y lo vamos a bañar con la nogada y la granada. Ahora te voy a enseñar a hacer un postre muy sencillo con una presentación un poquito distinta y esta es una combinación muy clásica en México que es ate con queso. Entonces lo que voy a hacer es hacer unos taquitos de queso ayudado del set de peladas. Ahora vamos a picar un poco de nueces dentro del minche para poder espolvorear al momento de servir. Listo. Ahora te enseño cómo servimos. La última receta que te voy a enseñar a preparar es una margarita de mango. Lo primero que vamos a hacer es colocar la base del molino chef, que hoy lo tengo con el rallador chef. Vamos a colocar el cono, que es el cono raspado, que es este que tengo por acá, introduciéndolo nada más en esta parte y ajustando la manivela. Ya que está bien ajustado, vamos a empezar a hacer el hielo frappé. Una vez que hicimos todo el hielo frappé vamos a colocar esto a un lado porque ahora voy a utilizar el extra chef con las cuchillas para poder procesar la pulpa de mango. Yo ya tengo por acá el mango, lo colocamos y lo vamos a procesar. Una vez que ya hiciste puré toda la pulpa de mango, lo que vamos a hacer es intercambiar las cuchillas por las aspas y vamos a agregar hielo frappé. Vamos a reservar rápido la margarita ahí y lo que voy a hacer ahora es poner en unos platos un poco de chamoy y un poco de chile piquí. Ya que descargamos el vaso vamos a reservarlo para servir ahí la margarita. Espero que te hayan gustado las propuestas mexicanas del día de hoy. Empezamos por la margarita de mango muy refrescante. Tenemos esta nueva versión de los chiles de nogada rescatándolos con un picadillo muy sencillo de hacer y con la nogada de almendra que es un ingrediente también más fácil de utilizar. Y tenemos de postre el clásico sabor de el latte con queso. Espero que te gusten y la próxima semana nos acompañes para más recetas para este festival mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!